Empiezo con una cita de un teólogo catalán, José María Rovira Belloso, que murió ya, pero es uno de los teólogos que hizo la transición de la teología preconciliar, más escolástica, a la posconciliar, uno de los grandes. Decía él en un libro que se titula así, La humanidad de Dios, que yo leí cuando era seminarista, es uno de los primeros libros enteros que leí yo de teología, y que he vuelto a leer para preparar esto, y que me he preguntado yo, pero yo entendía esto, pero que tiene profundidad. Dice él, ¿es posible que el Dios pretendidamente infinito se muestre en el ser humano probadamente limitado, finito y mortal? Y yo añado, y viceversa, ¿es posible que el ser humano así experimentado, finito, mortal, limitado, pueda acontecer gloriosamente, unido a una eternidad sin injusticia ni muerte, sino eternamente creativa? Es posible. Y él dice, esto es el cristianismo. Esto es el cristianismo. La pregunta es si nosotros estamos en el centro del cristianismo o estamos en la periferia. Hay otra afirmación que hace un teólogo que murió hace poco también, uno de los grandes, belga, dice, no nos engañemos más sobre la divinidad de Dios. Si ellos nos dicen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Que él no es el Dios cuya divinidad nosotros creíamos conocer anticipadamente, y por nosotros mismos, que no es ese Dios. Es aquel que de entrada hemos crucificado porque no le reconocíamos. No le reconocíamos, por eso le crucificamos. Pero lo dice en primera persona del plural. No dice, como no le reconocieron, lo crucificaron. No, es ese que de entrada no le conocíamos, por eso lo crucificamos. Y termina diciendo, hemos de aprender de Dios lo que él es. Hemos de aprender de Dios lo que él es. Bien, pues la idea de reflexionar sobre la humanidad de Dios es el intento de aprender lo que es Dios desde Dios mismo, desde lo que él ha querido mostrar de sí. Y como intentaré compartir, no mostrar como idea, sino dar, mostrar dándose. Bien, la primera cosa que hay que decir, vamos un poco hacia atrás, es que el Dios de Israel siempre es un Dios que no tiene forma, no tiene imagen. Es más, que prohíbe toda imagen de él. En el libro del Deuteronomio, en el libro del Éxodo, dice, no te harás figura alguna de lo que hay arriba en el cielo. No te harás figura alguna. Pero no solo que no tiene figura, sino que no tiene nombre. Dime cuál es tu nombre, le dice Moisés, para que yo se lo diga. Y dice, yo soy el que estaré contigo. Dice, pues entonces vamos apañados, porque si es el que estaré, ellos me van a preguntar quién es, ya. Pero yo no les voy a poder decir más que si quieren saber quién es, tienen que ir como él dice. Por tanto, un Dios al que no se puede ver de frente. De frente vemos las cosas del mundo. Las cosas del mundo. Pero Dios es lo que no es mundo. Y por tanto, no se le puede dibujar como dibujamos las cosas del mundo. No se le puede imaginar como nos imaginamos las cosas del mundo. No se le puede nombrar como nombramos las cosas del mundo. Cuando al principio del relato de los orígenes, en ese relato se dice que ponía nombre, que el ser humano ponía nombre, no pone nombre a Dios. A Dios no le puede poner nombre. Solo puede poner nombre a las cosas del mundo. Dios siempre está más allá del nombre, más allá de la imagen. Pero curiosamente, este Dios crea al hombre, al ser humano, hombre y mujer, dice el capítulo primero del Génesis, crea al ser humano como imagen suya. Lo que pasa es que, ¿qué es ser humano? ¿En qué condiciones el ser humano es imagen de Dios? Porque si nosotros nos miramos al espejo, si nosotros miramos a los demás, vemos que no en pocas ocasiones nos parecemos más al diablo que a Dios. Y entonces, ¿en qué condiciones el ser humano es imagen de Dios? Antes de decir eso, hemos de decir que si Dios nos ha creado como imagen suya, eso significa que dentro de nosotros hay como una especie de sensus, de sentido, de afecto para reconocerle. Porque en lo que hacemos parecería que se puede expresar lo que es Dios. Y por tanto, podríamos encontrar determinadas realidades nuestras, nuestras cotidianas, en las que se podría intuir lo que es Dios. Pero a la vez, esas cosas que hacemos, esas cosas que sentimos, esas cosas que pensamos, esas cosas que hacemos sobre la realidad, no expresan del todo y bien a Dios, porque no expresan del todo y bien nuestra propia humanidad. Nosotros lo decimos, nosotros los seres humanos podemos ser inhumanos. Y por tanto, nosotros que estamos llamados a ser imagen de Dios, podemos ser imagen de todo lo contrario. Y por tanto, la pregunta es, ¿en qué condiciones la humanidad que ha creado Dios, que es la de todos, la de todos, es imagen de Dios? Y aquí, los cristianos, es como si hubiéramos dado un paso adelante, porque hemos reconocido, reconocido en la fe, un acontecimiento sorprendente, inesperado, no obligatorio, gratuito, pero que se nos ha dado. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo primero, en el prólogo, dice, a Dios nadie le ha visto, nadie le ha visto. Podríamos decir, es que nadie puede verle. El Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Pero problema, el Hijo único, que es Dios, nos lo ha dado a conocer. Pero si decimos esto, es una teutología, porque si decimos Dios, de Dios, ese nos lo ha dado a conocer, es como decir, Dios nos lo da a conocer como Dios. No, pero esto es lo que no se puede conocer. Y por tanto aquí, Juan añade algo. Este que estaba en el seno de Dios, se hizo carne, divino carne. Y hemos visto en esa carne, en esa carne, hemos visto la gloria de Dios. En esa carne hemos visto la gloria de Dios. Por tanto, ya tenemos el segundo paso que complementa el primero. Si la humanidad está creada para expresar lo que es Dios, tiene que tener una condición. Y esa condición es la que se ha expresado en la carne de Jesús, en la carne del Hijo. En la que no solo vemos a Dios, sino que vemos la humanidad. Y cuanto más la humanidad se hace grande, se hace gloriosa, más se expresa lo que es Dios, sin reducirlo a un concepto. Y en este sentido, lo que nos da Jesús no es una idea sobre Dios. No nos dice lo que es Dios. No nos dice lo que es. O dicho de otra manera, en Jesús, en la humanidad de Jesús, no conocemos a Dios nocionalmente, por ideas. Sino que lo conocemos relacionalmente. Relacionalmente. Por eso dice Jesús mismo que no se trata de ver al Padre. No se trata de saber quién es. Se trata de ir al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús, por tanto, es imagen de Dios como un camino que nos adentra en el mismo Dios. De tal manera que conocemos a Dios viviéndole. Viviéndole. Pero cuando vivimos algo, no necesitamos conceptos. No necesitamos conceptos. Lo vivimos. Esto es más profundo que los conceptos. Más profundo que los conceptos. Y esto es lo que hace la humanidad de Cristo. Lo que hace la humanidad de Cristo es invitarnos a asumir una humanidad donde se reconoce lo que es Dios, no fuera de nosotros. Nosotros estamos aquí, Dios está allí, entonces le vemos lo que es. Sino en la relación con nosotros, constituyéndonos. Esto es lo central de la experiencia cristiana. Por tanto, la revelación no desnuda a Dios. Como si Dios estuviera escondido y de repente quitamos todas las cosas donde se ha escondido y ya queda Dios como es desnudo y entonces ya le vemos. No, no. Dios sigue siendo un misterio. Es decir, una realidad que no pertenece a este mundo y que sin embargo funda el mundo. Por eso, dice Jesús en un determinado momento, no refiriéndose a esto, pero yo lo utilizo refiriéndome a esto. Buscáis un signo, pero no se os dará más signo que el signo de Jonás. Lo mismo que Jonás fue un signo para los ninivitas. Pero ¿cuál era el signo de Jonás? El signo de Jonás para los ninivitas no era que estuvo en el seno de una ballena, porque eso no lo sabían los ninivitas. El signo es la presencia de Jonás que advierte de parte de Dios que los ninivitas se pueden destruir. Dándoles la oportunidad de alcanzar la humanidad viva, plena, dada por Dios. Y este es el Dios real. Este es el Dios real en el que nos pone, podríamos decir, Jesús. Hace poco me enviaban un vídeo y ponía Dios es real, demostrado en nueve minutos. Me lo mandaba alguien al que estimo. Bien, hay que decir, si demuestras a Dios, no es el Dios que nosotros confesamos. A Dios no se le demuestra. Demostrar una cosa es decir que está ahí, y que está ahí con estas características. Dios no está ahí separado de nosotros nunca. Nunca. Ese no es nuestro Dios. Siendo distinto de nosotros. Bien, en la representación de Dios, que nos hemos hecho los humanos, creyendo que éramos creyéndolo o sin creerlo, pero de facto lo hemos hecho con la idea de que estaba hecho, o nosotros estábamos hechos a su imagen, hemos dado la vuelta. Dios está hecho a nuestra imagen. Bien, y entonces hay como tres momentos. El primer momento, produciéndolo, y habría que matizar esto, pero no valdría, es la mitología. En la mitología se hacen como tres escalones en el mundo. Está la humanidad a la que le pesa la vida. Está la otra humanidad a la que la vida le pesa menos porque tiene poder, tiene riquezas, son los poderosos. Y después está el tercer piso. El tercer piso es donde están los dioses, que son como los seres humanos, pero no les pesa la vida. Pero en la mitología se ve que estos, estos del tercer piso, que llamamos dioses, que ahí se han llamado dioses en algunos momentos, son iguales que los hombres. Rivalizan entre ellos, tienen envidias, son prepotentes, son violentos. Y en el fondo, se ha llamado dioses a lo que somos nosotros, pero elevado al cuadrado o más. Esto tiene una verdad, y es que Dios es dueño de sí de tal manera que el peso de la vida no le come, sino que la vida en él se expresa sin peso. Esto tiene de verdad la mitología, podríamos decir. Tiene de mentira que la forma en la que eso se realiza, el ser humano la ha proyectado creyendo que es como nosotros intentamos realizarla. Quitándole la vida a los demás, buscando el poder, a través de envidias. Esta es una manera. La segunda es el deísmo. Nosotros decimos, bueno, está la vida, pero ¿cómo funciona la vida? Pues alguien la ha puesto en marcha y después funciona por la causalidad. Esto hace esto, esto hace esto. Entonces, decimos, vale, ¿quién ha puesto esa causalidad? ¿Y quién ha puesto en marcha todo? Y entonces el deísmo más o menos diría, hay una fuerza primera que pone en marcha todo y que cose por dentro las cosas, dándoles una especie de energía que sostiene la causa-efecto. Esto es una manera muy vulgar de explicar el deísmo, pero nos vale para acercarnos a él. Pero esto hace de Dios una parte del mundo. Es una parte más del mundo, del engranaje del mundo. ¿Qué tiene de verdad esto? Tiene verdad que Dios es creador y que Dios está presente continuamente. Pero ¿cómo es creador y cómo está presente? Esto es lo que entiende mal el deísmo. Y después está la idolatría. En la idolatría Dios aparece como un correlato del mundo. Es el que mantendría el orden del mundo. ¿Qué orden del mundo? El que existe. Pero el que existe, ¿quién ha puesto ese orden del mundo o a quién le viene bien? Fundamentalmente a los que viven bien en ese orden. Porque todos los órdenes tienen gente que viven mal. Entonces Dios sería el que justifica un orden. Pero eso en el fondo es como el juez, el rey que justifica el orden, donde hay unas leyes justas o injustas, pero que él dice esto es lo que yo quiero y aquí nadie se mueve. Esto es la idolatría. ¿Qué tiene de verdad la idolatría? Pues que Dios no está al margen de lo que pasa en el mundo. Que Dios se identifica más con unas estructuras que con otras. La cuestión es que, como voy a intentar mostrar ahora, Dios no se identifica sin más o habitualmente con las estructuras del orden, sino que las rompe para mostrar lo que ese orden esconde. Y en ese sentido, cuando nosotros nos relacionamos con la divinidad para defender lo que somos, o lo que es nuestra sociedad, o lo que es nuestra raza, o lo que es nuestra religión, estamos tocando la idolatría. Nos estamos separando de la verdad de Dios para crear un Dios a nuestra imagen o que defienda nuestra imagen. Frente a estas imágenes de Dios, ¿cuál es la imagen judeocristiana que ya he apuntado? Primero, que Dios entra en la historia siempre, siempre promocionando la vida, generando vida. Podría ser esta una característica. Característica fundamental. Pero esta generación de vida la hace de manera contracultural. Contracultural. Y esto es lo que sucede en la revelación de Dios en el éxodo. Dios escucha a los que están perdiendo la vida y entra en la historia para movilizar las fuerzas que él ha puesto en la vida para que rompan el sistema que está oprimiendo la vida. Y, por tanto, aparece una paradoja porque aparece un Dios creador, por tanto, que da vida y promotor de la vida concreta. Sin embargo, este Dios no coincide con nada, está en la distancia más absoluta. No se le puede ver. Se le dice a Moisés, no me puedes coger, no me puedes decir yo estoy aquí. No, esto no se puede. Y, por tanto, es una presencia continua de vida indisponible y gratuita. Presencia de vida continua, indisponible y gratuita. Que viene siempre de más allá de nosotros y que continuamente solo la experimentamos en nuestra historia. Porque no estamos en otro sitio para experimentarla. Bien, esta dinámica que se ve en toda la historia de Israel y que la fe de los israelitas considera que es el núcleo de la experiencia de Dios, es retomada en el cristianismo, en la experiencia cristiana, por ejemplo, la carta a los hebreos. Empieza la carta a los hebreos así. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Esta presencia generadora de vida indisponible, esta se ha hecho concreta, concreta en Jesús. Uno de los que ha expresado esto de una manera especialmente honda, es San Juan de la Cruz cuando dice en su vida al Monte Carmelo, dice, si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi hijo, no tengo otra cosa que te pueda revelar o responder que sea más que esto. Pon los ojos solo en él, porque en él lo tengo todo puesto y dicho y revelado, y hallarás en él más de lo que pides o deseas. Por tanto, ya un místico dice, si este es el movimiento de Dios, para conocer a Dios, para encontrarnos con Dios, hay que ir a un lugar concreto, que es la palabra que ha pronunciado Dios en nuestra carne. En nuestra carne. Es ahí donde lo podemos encontrar. Pero, ¿cómo se dice Dios en esta carne? Nosotros hablamos habitualmente de Jesús como palabra de Dios. Y esto puede confundir un poco. Porque nosotros, cuando pronunciamos una palabra, hacemos referencia a una cosa. Si yo digo vaso, yo sé que es esto. Pero cuando decimos palabra de Dios, no podemos decir una cosa. Quizá, quizá, habría que decir, como han dicho algunos autores, que Jesús es la parábola de Dios. La parábola de Dios. Porque Jesús no nos define las cosas, sino que con su vida nos sitúa en las cosas, haciéndolas comprender en su verdad profunda y haciendo que nosotros las habitemos, alcanzando la plenitud en ella. Y por tanto, no nos dice una cosa a nuestra idea, para que pase de su cabeza a mi cabeza. O de su acción, yo comprendo esto y pasa a mi cabeza. Sino que la vida de Jesús como palabra, como parábola, se convierte en un espacio donde yo comprendo la realidad y comprendo a Dios viviéndolo. Que esto era lo propio de las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús, aunque nosotros las hemos interpretado como si fueran fábulas con moraleja, no son así. Lo que las parábolas de Jesús funcionan más bien como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Que Alicia ve de repente algo extraño, que es un conejo corriendo con un chaleco y un reloj, le sigue y de repente, cuando está siguiendo eso, ¡plum! Cae por un agujero y se encuentra el mismo mundo de arriba, pero de manera rara. La reina de arriba, que parecía en la época victoriana, muy señora, de repente aparece como una tirana. ¿Os acordáis del cuento de Alicia? Que le corten la cabeza. Y entonces, al entrar en ese mundo interior a la narración, se descubre la realidad en su profundidad y se puede vivir. Y entonces se comprende la realidad. Jesús como palabra de Dios, es Jesús como humanidad de Dios. Como una humanidad con la que relacionarse. No es solo un maestro que nos enseña cosas. Es una humanidad para relacionarse de tal manera que en la relación con Él, y dentro de Él, nosotros nos descubramos y descubramos el misterio de Dios. Sin que lo reduzcamos a nosotros. ¿Cómo se dice entonces esta palabra? Volvemos al signo de Jonás. Dios es una presencia escondida en esa carne. Como era una presencia escondida en la carne de Jonás. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Fijaos, en el capítulo Marcos 4, que es donde se cuenta la parábola del sembrador, después de la parábola del sembrador, le dicen los discípulos, explícanos la parábola. Dicen, pues si no entendéis esto, vamos dados. Pero es que las parábolas no son sencillas. Y dice Jesús, mirad, a vosotros se os ha dado a conocer el misterio del reino, pero a los de fuera, todo se le cuenta en parábolas, pero que viendo no entiendan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Mi interpretación es que ese a vosotros se os ha dado es a los que estáis conmigo. ¿Pero qué se os ha dado? El mirar como yo miro. El sentir como yo siento. El pensar como yo siento. Como yo pienso. El actuar como yo actúo. Porque si entráis ahí, entonces descubrís el misterio del reinado de Dios, de la presencia de Dios, que es la fuente de vida y salvación. Pero a los de fuera, es decir, los que no entran en mi manera de mirar, en mi manera de sentir, en mi manera de pensar, en mi manera de hacer, estos creerán conocer a Dios. Pero solo se conocen a sí mismos. Y por tanto, si no entran en la parábola, si no entran en mí, en mí, se perderán. Habría que matizar esto en el sentido que se puede entrar en Jesús, incluso no confesionalmente. Pero lo dejo ahí para que no parezca que si uno no es confesionalmente cristiano, esto no se da. ¿Cuál es la posición, esta posición de Jesús, con la que Dios nos invita a entrar en su propio mundo y, por tanto, en su propia vida? ¿Cuál es esta posición de Jesús? Voy a decir tres elementos que a mí me parecen fundamentales. El primero es el decirse de Dios fuera de la religión. Nosotros estamos tan acostumbrados a que hemos descubierto el Dios de Jesús dentro de los actos religiosos, en especial de los sacramentos, que hemos olvidado que Dios se ha revelado fuera de los gestos religiosos. Dios se reveló en primer momento en la salida de Egipto. Y los profetas no siempre predicaban en el interior de los gestos religiosos. La mayor parte de las veces predicaban fuera de ellos y predicaban sobre la vida. Y Jesús hizo lo mismo. Jesús, lo propio de Jesús es tocar la vida. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que los gestos religiosos son malos? No, 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 no. Lo que quiere decir es que el Dios que presenta a Jesús, para el Dios que presenta a Jesús, no hay ningún espacio que no sea todo espacio. Lo propio de Dios es que no se le puede reducir a un espacio. Porque todo es el espacio de Dios. ¿Y por qué todo es el espacio de Dios? Porque Dios no está aquí o allí. Sino que Dios es la presencia fundante, es el creador de todo. Todo se mantiene en Dios. Estamos en Dios, como dice Pablo. En Dios vivimos, nos movemos, insistimos. Y por tanto, lo propio de esta presencia de Jesús es que no hay ningún sitio donde Dios no se pueda expresar. Ningún sitio. Porque Dios se expresa en la vida. Su imagen es el ser humano vivo. En su vida. En su vida. Por tanto, ya aquí apunta a una cosa. Cada vez que queramos reducir a Dios a un espacio, perdemos a este Dios de Jesús. y esto hay que decirlo de los sacramentos también. Los sacramentos son sacramentos. Es decir, expresión, expresión simbólicamente verdadera de la presencia de Dios en la que comprendemos cómo Dios está en el mundo. No en la que reducimos a Dios en el mundo, sino en la que comprendemos cómo está Dios en el mundo y se nos da a vivir. Por eso, por eso, la humanidad de Jesús nos dice que lo cristiano no es la celebración de los sacramentos, sino hacer de la celebración de los sacramentos la forma de vida. ¿Pero qué celebramos en los sacramentos? A Jesús mismo. Hacer a Jesús como forma de la vida. Esto es una primera cosa. ¿Cómo se dice la palabra de Dios? Segunda, la humanidad de Jesús nos dice que todo, todo, es un don. Que todo está hecho de una especie de sustancia filial. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía y recordamos el gesto último de Jesús, habitualmente nos concentramos en el Tomás y Comez. Pero antes del Tomás y Comez, Jesús ha hecho un gesto muy sencillito, ha cogido el pan, lo va a identificar con él, esto es mi cuerpo, es decir, esto es lo que yo soy, lo que yo soy y dio gracias. Al hacer ese gesto tan simple, lo que está diciendo es que todo lo que él es, todo lo que él es, es un don de Dios para él y por tanto que él mismo es un don de Dios. Esto es lo que habitualmente nosotros decimos que en la vida mesiánica de Jesús se expresa con que Jesús continuamente a Dios se dirige con la palabra Abba, todo me lo ha dado mi Padre, todo, nada es mío, nada es mío que no sea antes un don que Dios me ha dado. Por tanto, lo que dice la humanidad de Jesús con esta forma de vivirse, que es el reconocimiento de que todo viene del Padre y un reconocimiento agradecido, es que estamos hechos de una carne filial porque después dice, haced esto en memoria mía y por tanto entrar, esto que os decía yo antes, poneos en mi manera de mirar, en mi manera de sentir, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. Cogeos y decí gracias. Todo esto. Porque así nos ponemos en la posición de Jesús. Así Jesús nos hace hijos en el Hijo. Es decir, nos da su propio espíritu para que miremos así. Fijaros que aquí no se ve al Padre como una cosa que dice, está ahí. El Padre no lo vemos. Lo que vemos es que en la fe que nosotros somos sus hijos. Es decir, que nosotros somos recibidos, que nuestra vida es dada a nosotros mismos. Y por tanto, reconocemos a Dios sin desvestirle, sin romper el misterio de lo que Él es. Y la tercera cosa que nos enseña, la tercera realidad que nos enseña de Dios es que la humanidad de Jesús es siempre acogedora y donativa. En Jesús se tiene lugar, se tiene lugar. No hay nadie que no tenga lugar en Jesús. Nadie. ni siquiera los que están contra Él como vemos en la cruz cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Su última intercesión es el gesto por el que dice mi vida está abierta también a ellos. Podrían venir, podrían venir. No pueden venir si no salen de su pecado porque entonces no se puede disfrutar del amor. Pero yo estoy dispuesto. Por tanto, la vida de Jesús es acogedora y donativa. Toda mi vida es para vosotros. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y ahí se refleja lo que es Dios. Dios que ha abierto el mundo para acoger la vida. Para acoger la vida, para acogernos a nosotros. ¿A quién es ese nosotros? Ese nosotros no tiene fuera a nadie. A nadie. A nadie. Y este gesto de acogida se vuelve en un gesto de donación. Justamente por eso tenemos que darnos a los demás para que esto se vea. Así Dios se hace presente. Así Dios se hace presente. Así reconocemos la vida de Dios en nosotros y así en nuestra vida se hace imagen de Dios como en Jesús. Por tanto, como veis, nosotros, los cristianos no decimos que la humanidad sin más es imagen de Dios sino que esta humanidad la humanidad de Cristo la humanidad de Jesús es la humanidad imagen de Dios. Una humanidad divinamente realizada. Pero esta forma de humanidad divinamente realizada es la que Jesús nos nos ofrece para que nosotros la vivamos. Y por tanto nos dice que en esta forma de vida encontramos no solo a Dios sino encontramos nuestra humanidad plena. Nuestra humanidad plena. Y esto es lo importante porque demasiadas veces hemos distinguido entre si estoy con Dios no estoy conmigo y si estoy conmigo no estoy con Dios. esto significa que Jesús en su vida con su humanidad lo que ha intentado hacer es lo que decimos en el Padre Nuestro en la tierra como en el cielo y por tanto la vida la vida que es vida del Hijo en el Padre que es vida recibida es decir que es vida filial es Hijo y que es vida compartida que es vida compartida esa se ha expresado en el mundo y nosotros sabemos lo que pasa en Dios porque se ha expresado aquí pero después después volvemos la frase en el cielo como en la tierra lo que hemos visto en Jesús esta vida suscitada en todo momento esta vida acogida esta vida acogedora y dada esto es el cielo esto es el cielo por tanto bueno es porque me iba a ir por otro lado esto significa para los cristianos que esta humanidad esta humanidad es dice Hebreos en capítulo 1 versículo 3 es reflejo de su gloria impronta de su ser esto es lo que se expresa en la transfiguración en la transfiguración aparece una una humanidad vestida de luz pero fijaros en el en el comienzo de la escritura en Génesis 1 lo primero que crea Dios es la luz pero no la luz del sol o de la luna que se crean luego sino la luz esa luz es como su presencia que lo envuelve todo que después va a descansar en el séptimo día sobre la realidad no descansar y dejarla a tierra sino descansar sobre la realidad haciéndola brillar esto es lo que aparece en Cristo pero lo propio de la humanidad de Cristo es que no es humanidad solo para Él solo para Él sino que es la humanidad que nos invita nos invita a vivir a nosotros de tal manera de tal manera que los cristianos decimos que hemos recibido el mismo ser de Cristo y que nuestra vida se hace verdadera cuando adquiere la forma la forma de vida de la humanidad de Cristo que es una forma absolutamente espiritual y absolutamente carnal que no es no hace nada especial nada especial más que estar para suscitar la vida recibirla acogerla y darla esto esto y esto hace que siendo así esto se pueda vivir incluso en condiciones contradictorias con lo que es el ser de Dios que es la fragilidad la el sufrimiento y la muerte porque en estas situaciones se nos pone en el límite de lo que somos como carne filial somos carne que no se puede sostener a sí misma que tiene que ser sostenida y por tanto es como si para entrar en ese mundo necesitamos pasar pasar por nuestro nacimiento es decir venir de la nada a la vida pasar por eso conscientemente y de lo que de lo que se trata que aprendemos de la humanidad de Jesús como humanidad de Dios es que la fragilidad el sufrimiento y la muerte pueden configurarse como una relación con Dios que Dios llena de vida pero a la vez esa fragilidad ese sufrimiento esa muerte es una llamada un grito para que nosotros para que nosotros vivamos paternalmente como buenos samaritanos es otra forma de decirlo es decir para que nosotros expresemos con nuestra vida la vida de Dios sosteniendo dando vida mientras la vida de Dios se expresa del todo en este sentido en la humanidad de Jesús lo que se dice la visio dei la visión de Dios el conocimiento de Dios es como os decía no es una visión ocular no es una visión nocional ahora sabemos muchas palabras podemos decir esto de Dios pam 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 no, no no es eso es la visión que nos da vivir su propia vida vivir su propia vida de tal manera que conocemos a Dios en la medida en que hacemos nuestra la carne de Jesús fijaros que solo decirlo con las manos imagino que los de atrás también me veréis con esta iluminación tan buena que tenemos aquí al principio nosotros miramos a Jesús de frente este es el principio pero cuanto más nos acercamos a él dice San Pablo al final después nuestra perfección de vida cuando alcanzamos ya no estamos de frente a Cristo sino que somos en Cristo delante de Dios y por tanto nos hemos metido en su carne en su carne esto es lo que se llama el pleroma la plenitud que es la carne de Cristo la humanidad de Cristo que se relaciona con nosotros hasta hacernos hasta hacernos uno con él hijos con él y hacernos partícipes de la vida de Dios porque esa es la vida esa es la vida que se sostiene y esa vida que se sostiene se sostiene en una forma muy concreta muy concreta que no es el poder sin más sino que ese poder es poder porque lo eterno aprendemos de esta humanidad lo eterno lo que se sostiene es el amor es el amor y por tanto lo que es poderoso de Dios lo que es omnipotente de Dios es su amor es su vida que se sostiene a sí misma en una continua efervescencia que es lo que expresa Jesús que es lo que expresa Jesús con su forma de ser y se expresa en todo lo que vemos que es lo que se expresa en la creación esa efervescencia que viene de Dios es la que se conserva en Dios ¿por qué? porque es una expresión de su amor porque es una expresión de su amor esto significa que a Dios se accede por la vida y con la vida por la vida y con la vida no de otra manera no de otra manera todos nuestros actos de piedad solo valen la medida que configuran nuestra vida para que exprese la vida de Cristo solo para eso pensad por ejemplo en la Eucaristía que es el núcleo de nuestra experiencia nuestra expresión de fe llevamos el pan y el vino y dice bendito sea Señor de nuestro universo por esto que somos nosotros y que ahora te presentamos aquí es nuestro trabajo tú nos lo has dado y te ofrecemos el trabajo lo que hemos hecho haz que se conviertan en pan de vida y bebida de salvación ¿cuál? ¿esto? ¿el pan y el vino solo? no no eso es poco toda la dinámica de la Eucaristía está para que en el pan y el vino conozcamos la presencia de Cristo y Cristo nos una así en la comunión para que nosotros para que nosotros participemos en su vida ¿dónde? en la vida cotidiana en lo que somos en lo que somos de tal manera que el pan y el vino es decir yo me convierta en su propio cuerpo en eternidad en eternidad pero eso se hace por la vida y con la vida no de otra manera no de otra manera y por tanto la Eucaristía nos vincula continuamente a esta humanidad de Cristo que se expresa como recepción que tomó el pan dio gracias como donación y así expresa la presencia de Dios que es lo eterno por tanto utilizo otra frase tomada de otro sitio pero en este sentido ¿qué hacéis mirando al cielo? porque el cielo ¿qué es? el cielo es vamos a ponerlo con palabras solemnes de forma el pléroma de Cristo la plenitud de Cristo y por tanto el cielo somos nosotros en cuanto participamos de la vida de Dios eso es el cielo por eso empieza aquí aunque aquí no se expresa del todo porque todavía nuestra vida no expresa del todo no se ha llenado del todo de la misma vida del mismo espíritu de Jesús pero el cielo no es la casa de invitados de Dios no somos nosotros nosotros que somos invitados a participar a participar y por tanto el cielo somos nosotros es nuestro mundo nuestro mundo no otra cosa en cuanto que está envuelto por la vida de Dios filialmente y permanece creativamente en una creatividad sin fin en la vida de Dios por eso en el fondo Dios con la humanidad de Jesús es el sacerdote el que coge todas las cosas que se dejan coger y las consagra pero consagra ¿qué es? las hace santas es decir las hace partícipes de su propia vida eso es lo que quiere hacer con la humanidad de Jesús uniéndonos a nosotros algunas consecuencias y ya voy enfilado hacia el final primera en la humanidad de Jesús se comprende hasta qué punto Dios ama a la creación porque no la piensa como algo distinto distante y al lado solo sino que la piensa como suya como suya por eso decimos en el título la humanidad de Dios la humanidad de Dios esto significa que toda la creación y todos los seres humanos dirá San Juan Pablo II en Redentor en Redentor en 14 sin excepción sin excepción tiene una dignidad constitutiva porque ha sido creada para participar en la vida de Dios y esto nos lo dice la humanidad en la que como decimos dice el concilio con la que Dios se unió en alguna medida a todos los hombres Dios ha convertido su propia vida perdón Cristo el Hijo ha convertido su propia vida en pléroma en espacio de todos segundo Dios no solo hace suya la vida de la humanidad sino que le da la capacidad de expresar su gloria esto es alucinante no solo nos acoge y dice bueno pobrecitos que van a hacer no nos da la capacidad de expresar su gloria esto que sucede en la transfiguración visualmente es lo que nosotros decimos que sucede en los santos pero que nos sucede en los santos canonizados en los que no están canonizados pero lo son y los que se dejan habitar de tal manera que la humanidad de Jesús nos dice que cuando acogemos el amor recibido por tanto nos hacemos hijos nos hacemos hijos no decimos que somos hijos sino vivimos filialmente cuando acogemos el amor paternal de Dios dándonos incluso si al principio somos deficientes o nuestra vida está deformada sabemos que Dios hará su obra con nosotros como la ha hecho con Cristo esto hace que Dios no solo sea compañero sino que sea acogedor y se repose sobre nosotros encuentre un buen lugar un buen lugar en nuestra vida para él no solo es motor sino es promotor y no solo es bueno es deseable deseable y esta es una de las cosas que tanto nos hacen falta que hablar de Dios como un Dios deseable el poder de Dios aparece en su humanidad no como el poder de los hombres sino como el poder del amor eterno y eternamente vivificante esto es lo que nos dice la humanidad de Jesús la humanidad de Jesús se expresa se expresa la omnipotencia de Dios pero no se expresa como nosotros lo esperaríamos que nos libre de esto que a este no le haga a este no se expresa como omnipotencia del amor de tal manera que no hay nada nada que pueda dejar que Jesús deje de amar y no hay nada que haga que el amor vivido por Jesús y por tanto su vida que es la expresión del amor de Dios acabe con la muerte este es el poder de Dios la humanidad acogedora de Jesús chaplero muestra que la pregunta de donde está Dios donde está Dios o como es Dios es una pregunta mediocre aunque a veces la necesitemos hacer la pregunta es un camino donde estamos nosotros para que Dios se nos dé y ese camino es Jesús para los cristianos y por tanto incluso en esos momentos donde decimos pero donde está Dios la propuesta cristiana es ven a ese lugar donde parece que solo hay abandono que es la cruz y únete a Cristo porque se manifestará también en ti incluso únicamente la omnipotencia del amor como se manifestó en él este Dios concreto y con esto termino este Dios concreto tan concreto como la vida concreta en sus dinamismos más básicos vida recibida y dada es siempre siempre permanece inefable no se le puede coger no se le puede describir permanece siempre como un misterio indisponible y por tanto solo se hace de él desde la fe solo se hace desde la fe por eso dice Jesús en este texto que os decía de Marcos 4 a vosotros se os ha dado a los de fuera en el fondo se trata de convertirse a Cristo convertirse a Cristo es convertirse a creer que en esa posición Dios se nos ha dado se nos ha dado pero se nos ha dado para dársenos es decir se nos ha dado para meternos dentro de él y dársenos y en la medida que entremos en esa posición alcanzaremos el ser de Dios sin como misterio pero como misterio salvífico y nada más muchas gracias como siempre dedicamos unos minutos el tiempo que queráis a comentar preguntar etcétera cuando dice lo de y se hizo la luz significa que se extendió el amor es algo así podría interpretarse en el capítulo primero la primera obra la primera obra de Dios es que el caos del que se habla en el primer capítulo no se habla de creación de la nada al principio lo que hay es un caos el espíritu de Dios sobrevolaos acordáis y entonces se dice que ese caos ese caos el caos es dejadme que explique esto os acordáis de la plastilina cuando erais pequeño o de los hijos o nietos que tenéis al principio las barras son de colores y uno va jugando con ellas al principio se diferencian los colores pero a la semana es una pasta asquerosa en la que ya no puedes sacar los colores que sabes que están allí eso es el caos es la vida que no tiene armonía que no está colocada que no se da y se recibe respetándose en cada cosa bien lo que el primer gesto de Dios la primera obra de Dios es envolverlo todo con luz pero esa luz ¿qué es? es podríamos decir si quiere interpretarlo así puede decirlo es la mirada de Dios afectuosa sobre lo que todavía no es pero ya tiene en su designio y por tanto esto nos dice que todo lo que va a hacer todo lo que va a hacer está destinado para el séptimo día es decir para que Dios repose en ello y eso es lo que los cristianos decimos que ha pasado en Cristo y eso es lo que decimos que cuando nosotros estamos en Cristo pasa sobre nosotros y así los siete días se cumplen iba a comentar que parece como que la teología se transforma en espiritualidad decía Newman el gran obispo el cardenal del siglo XIX decía me admiro me admiro de que los teólogos no sean santos y que los santos no sean teólogos ¿por qué? porque cuando uno va intuyendo y va intuyendo lo deseable de Dios es deseable en todas las medidas entonces lo busca y cuando uno lo busca y lo han expresado algunos eso sabe que no es solo fruto de la inteligencia sino del deseo de Dios y por tanto una de las cosas importantes en la teología es advertir como incluso a veces que los teólogos parece que estamos haciendo sudokus con esto pero en el fondo lo que intentamos explicar es cómo está construido el mundo para que sea verdad que Dios es amor y que todo está creado por amor para participar en el amor y eso es la espiritualidad y por tanto si se separan y esto ha sido una tragedia en algunos en algunos momentos si se separan está muerta la espiritualidad que termina en devocionalismos a veces con unas concepciones de Dios tremendas o en frases intelectuales que no unen a Dios que simplemente se alegran de que yo pienso a Dios entonces no va a ninguna parte nosotros estudiamos de pequeños que la persona de Jesús tenía dos naturalezas la divina y la humana entonces esa divina sería como un receptor respecto a Dios Padre en el sentido de que capta muy bien nosotros podríamos tener también ese mismo receptor o parecido receptor que podríamos captar también el sentido de la palabra de Dios porque Karl Rahner sí que va por ahí me parece cuando se presenta en la escatología él dice que somos seres espirituales con experiencia humana no sé hasta qué punto cómo entender eso sí cuando decimos que esto de hablar de dos naturalezas la naturaleza humana y la naturaleza divina lo que estamos lo que estamos diciendo es que en la humanidad de Jesús se expresa el misterio interior de Dios y ese misterio interior ¿cómo se expresa? se expresa como filialmente ¿no? y por tanto el misterio filial de Dios filial de Dios que no sabemos describir lo llamamos la segunda persona de la Trinidad ¿no? es la que se expresa y por tanto lo que estamos hablando es de este misterio aquí aquí esto es lo que he intentado decir que lo que la humanidad de Jesús no hace cosas que no sean las de su divinidad pero lo lo propio de esto es que esto Dios lo ha hecho no para exhibirse sino para incorporarnos es decir la humanidad no le pertenece constitutivamente sino que la ha creado para expresarse envolviéndonos y por tanto la ha creado la ha creado que en el fondo es como una extensión de engendrar al hijo ¿no? entonces por tanto nos crea en Cristo ¿para qué? para que imaginaros el sol un planeta y el satélite el sol se da luz al planeta y el satélite está alrededor nosotros seríamos estos que nos han creado en Cristo alrededor de Cristo para que nos unamos a él y recibamos la luz del sol es decir la luz de Dios mismo participando ahí por tanto hay tres elementos que no se separan en la espiritualidad cristiana es la relación entre interior de la trinidad entre el padre y el hijo ¿por qué la sabemos esta? porque la hemos visto entre Dios y Jesús que se ha expresado filialmente y después a este Jesús lo hemos visto en el interior de Dios resucitado pero nos dice esto no es para mí solo no es como dice oye te has enterado que a Florianito le ha tocado la lotería y dice pues muy bien para él ¿y para mí qué? no cuando Jesús resucita no es que le toque la lotería a él y a nosotros ¿qué? no es que abre con su humanidad el espacio de Dios para nosotros y esas tres cosas van juntas si se habla de Dios en lo que es y no se habla de Dios en la encarnación que era para crear espacio para nosotros no vale de nada separamoslos los elementos y se pierde digamos la estructura cristiana una pregunta una pregunta muy sencilla pero en su exposición ha dicho que Dios es amor Dios es vida nos ha creado para para estar con él para vincularnos con él mi pregunta va respecto a los límites a la parte que no es amor sino a la fragilidad a la debilidad a la muerte ¿cómo encontramos o cómo palpamos a Dios en esos momentos? muy bien bueno yo no creo que la debilidad el límite o la muerte sea lo contrario del amor lo contrario del amor es el odio no la fragilidad es más solo porque no lo somos todo solo porque somos limitados nos podemos amar ¿cómo podría yo amar a alguien si yo lo soy todo? si yo soy todo también soy él no lo puedo amar lo que hace que nos amemos es justamente que no lo somos todo y que de repente alguien nos asombra porque se nos da en algo que no tenemos y nosotros lo podemos hacer lo mismo y por tanto solo en la limitación aparece el amor y la muerte a ver esto voy a decir lo que yo pienso no sé no podría afirmar que esto es así del todo la muerte es la expresión máxima máxima de esta de esta de esta idea en la muerte nosotros nos encontramos con que somos limitados al máximo de no ser por nosotros mismos y por tanto caer en la nada si fuera solo por nosotros pero justamente ahí encontramos que lo que no somos nosotros se nos da como vida nuestra que es lo que llamamos resurrección que es la vida de Dios incorporándonos así a él por tanto la muerte es el lugar agónico del amor en nuestra vida finita pero nuestra vida finita lo que hace es ayudarnos a descubrir el amor pero además este descubrimiento cuando todo va bien al final no sabemos si amamos o si estamos bien con lo que estamos al final cuando realmente sabemos si amamos es cuando la limitación del otro pide que nosotros perdamos algo de nuestra vida y sabemos que nosotros creemos en el amor que nos ama cuando el otro no puede solucionarnos nada pero se nos da y esto solo aparece en el sufrimiento solo aparece en el sufrimiento solo aparece cuando nos degradamos en cualquier forma y entonces ahí se expresa un amor que es absolutamente gratuito puede expresarse un amor puede no no siempre se expresa puede expresarse y por tanto parecería lo digo con mucho pudor porque parecería que la limitación la fragilidad y la muerte son el espacio que se nos ha dado finalmente para que aprendamos a amar del todo no solo nuestra limitación nuestro sufrimiento y nuestra muerte sino el de los otros para que aprendamos a dejarnos amar y para que aprendamos a amar del todo parecería pero lo digo con pudor perdón una consideración en su exposición ha citado reiteradamente al padre por supuesto al hijo pero me parece que ni una sola vez ha utilizado la palabra espíritu dentro de su concepción cristológica que función desempeña o que es lo que el espíritu es y no ha citado como tal sí a ver en pocas palabras el espíritu vendría a ser aquello que mueve a las cosas para que sean lo que son pero no lo puede hacer él solo lo puede hacer porque las cosas son y entonces es lo que mueve al padre para que sea padre y el hijo para que se reciba como hijo y por tanto el espíritu es siempre lo invisible porque lo único que se ve es el padre y el hijo y en el mundo pasaría algo similar el espíritu es todo aquello que mueve a la creación para que esté abierta a la pronunciación de Dios a la pronunciación que Dios quiere hacer de ella esto es lo que dice el versículo primero y segundo el espíritu estaba sobre las aguas y ese espíritu parece que en el siguiente versículo se convierte en el aire con el que Dios pronuncia las cosas si veis cuando nosotros pronunciamos es simplemente aire modulado las palabras son aire modulado yo me gustaría intuir que el espíritu es este aliento que está llamando a las cosas que llama a Dios a que sean lo que son y por tanto no se ve no se ve pero sin ellas no se realizan por tanto es el dinam no sé cómo decir la palabra pero esa realidad que está atravesándolo todo para que todo sea lo que es y él aparece como hay un autor francés me parece que llama al espíritu la persona humilde otro le llama la persona sin rostro por ejemplo lo llama así nunca nunca vemos al espíritu y sin embargo es el espíritu el que lo mueve todo mueve todo también en el interior del padre también en el hijo y también en la creación en el bautismo por ejemplo aparece así Dios pronuncia tú eres mi hijo esa pronunciación aparece el padre si lo imaginamos como lo pone en los cuadros padre dice eso con el aliento del espíritu es como si estuviera modulando este aliento de que llama al hijo buenas tardes en este mundo actual que vivimos Jesús es un gran desconocido y yo creo que considero que cada día va a más desconocimiento si Jesús nos dice nadie va al padre sino por mí y cada vez se está convirtiendo en un desconocido mayor puede explicarnos esta situación a donde nos lleva nosotros decimos los creosquianos decimos que al final Dios tiene capacidad para sacar hasta del mal bien de hecho por ejemplo eso es lo que decimos de la cruz la cruz es salvífica la cruz una tortura porque en ella se ha expresado del todo el amor justamente se puede expresar del todo porque se expresa delante del odio esto debería hacernos a los cristianos un poquito serenos no pensar que se va a hundir el mundo porque esto lo hemos pensado muchas veces pero nunca se ha hundido Dios sabe cómo llevar las cosas primera cosa esa segunda a nosotros nos toca en esa situación no salvar a la gente sino ofrecer a este Dios deseable y por tanto presentar nuestra fe y presentar a Cristo de tal manera que uno vea que con él su vida crecería que entraría en este misterio que he intentado explicar entonces sería la segunda cosa y la tercera cosa es que una cosa es creer en Jesús y por tanto tener la suerte no sabemos por qué se nos ha dado a nosotros la fe pero tenemos esa suerte se nos ha regalado la fe tener la suerte de conocerle como el espacio el camino la parábola la palabra que nos da vida esto se nos ha dado eso es un regalo grande pero a otros que no se les da no quiere decir que Cristo no esté en ellos porque nosotros sabemos por nuestra fe que todos estamos creados en Cristo creados en Cristo y por tanto que llevamos como una especie de determinación originaria si estamos creados en su plantilla con él tendemos hacia él en alguna en alguna manera por eso para amar no se necesita creer en Dios porque estamos configurados por el amor trinitario incluso si no creemos pero es bueno alegrarse de que si esto sea así porque alguno me diría entonces ¿para qué vamos a anunciar el evangelio? para que la gente se alegre y para que alegrándose se una más a este misterio y por tanto el motivo del anuncio no es porque si no te vas al infierno no es porque alégrate alégrate esto es lo que dijo el ángel ¿no? alégrate el Señor está contigo te has hecho deseable para él por eso serenidad alegría en la vivencia cristiana y con radicalidad alegría pero en radicalidad intentando vivir lo que se nos da como un como un regalo como un regalo bueno y después confiar y esa confianza también hecha de oración de que todos todos están creados en Dios y por tanto pidamos para que Dios exprese en ellos por caminos dice el concilio que Dios solo sabe esa sería mi respuesta gracias 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 Gracias.